Música Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un vídeo de últimas compras variadas han sido casi entre dos meses y cosas así es posible que haya alguna cosa repetida porque últimamente se me va un poco la olla pero bueno, si no pues le dais para adelante y ya está voy a empezar con unas cositas que, bueno, fui a Primor y no iba a comprarme nada pero al final siempre caes con algo no tengo los precios porque ya os digo que fue hace un montón y no tengo ni los tickets ni nada no sé dónde está nada, tengo una cabeza que se me va todo últimamente pero en la web de Primor podéis ver todos los precios compré esta paletita de Wet n Wild que como veis es, tira bastante a rosa y bueno me gusta porque últimamente me he hecho así algunos maquillajes en tonos más rosados y me da la sensación de que me alegra bastante el rostro y me gusta mucho así que vi esta que sabéis que son muy baratas, no llegan a 4 euros me parece estas paletitas tengo ya otras dos, así pequeñitas la 380B que me la habéis visto en varios looks y esta que todavía ni siquiera la he estrenado porque no sé, no me llaman mucho los colores y estoy ahí que todavía ni la he estrenado la verdad esta es la 336 entonces bueno, esta es la 383B la que he comprado y la tengo sin estrenar así que ya haré algún look con ella que tiene muy buena pinta compré también esta base de Bourjois realmente la compré porque yo quería el corrector y comprando la base te regalaban el corrector entonces fue como por 2 euros de diferencia o algo así pues me cojo la base y ya tengo otra base además me está gustando mucho no es una base super mate como las que a mi me gustan que sabéis que a mi me gusta estar muchas veces como un papel super super mate es una base un poco más jugosa se llama Healthy Mix ahí veis ya os pondré en el blog luego las propiedades y esas cosas pone que tiene terapia de frutas que da efecto glow una piel hidratada y luminosa todas estas cosas el tono que yo tengo es el número 53 veis claro y ya os digo la he utilizado de momento solamente un par de veces porque tengo un montón de bases ahora mismo que estoy probando pero me ha gustado mucho y es la típica base que te gusta para el día a día sobre todo en plan de no me voy a poner las airglow de Nars todos los días que es carísima entonces por tener alternativas así más low cost para entre semana y demás me gustan me gustan mucho y me está gustando mucho y el corrector yo creo que ya me lo habréis visto a las alturas que suba yo este vídeo ya me lo habréis visto en bastantes looks que me está gustando mucho es de la misma línea del Healthy Mix y el tono que yo tengo es el número 52 es bastante cubriente queda también jugosito pero como yo luego matizo pues nada me aguanta bastante bien la zona de la ojera tiene una cobertura así media alta es un poco espesito por lo que hay que trabajarlo un poquito pero luego se queda perfectamente fundido con la piel y la verdad es que las dos cositas me han sorprendido y me han gustado son de Bourjois y bueno me gusta Bourjois la verdad pero no suelo tampoco comprar muchas cosas eso por un lado de Primor no me acuerdo ya os digo que la paleta yo creo que no llega a 5 euros y la base a lo mejor estaba en 11 euros aproximadamente con el con el Healthy Mix de regalo sabéis que creo que no son las mismas ofertas las que están en la web que en las tiendas físicas pero bueno mis amigas arrasaron porque estaba Chanel y Dior al 25 y 30% de descuento cuando vayáis a Primor aunque no veáis carteles de descuento puestos preguntad porque es que es un sitio súper barato para así tanto marcas más normalitas como ya tipo Chanel Givenchy y demás casi siempre tienen descuentos o sea que preguntad porque es que no sé tienen un margen ahí ellos estupendo siempre os recomiendo Primor me encanta otra cosa que no tiene así mucho que ver pero que me parece que no os lo había enseñado todavía es el último Back to Mac que hice que es el Labial Captive que este me lo enseñó Isa como algo muy especial es de estos que no se conocen mucho que yo soy la primera que no conozco mucho ninguno porque no estoy muy opuesta la verdad y mirad el tono que tiene es como un vino claro un vino claro podríamos decir un espumoso no voy a empezar a divagar es un tiene ahí como un punto morado no sé es muy bonito os voy a hacer el swatch para que lo veáis es bastante potentillo pero luego en el labio se funde también bastante bien entonces llevas como ahora para otoño los labios maquillados pero con un poco más de de tono es muy bonito entonces pues mira una opción ahí para un Back to Mac de algo distinto que no es tan conocido y a mi me ha gustado hice un pedido a Nars no tengo aquí pero me compré los esmaltes os los enseñé por Instagram si me acuerdo os dejo la foto por aquí son muy bonitos son mini tallas eh han debido reformular porque yo recuerdo que los esmaltes de Nars eran muy malos y estos con yo siempre me doy dos capas quedan perfectos y los tonos que vienen la verdad es que me gustan mucho hay un rojo un coral un morado y un grisáceo precioso ahí lo estaréis viendo si es que no se me ha ido de la cabeza ahí lo estaréis viendo es muy 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 bonito eh repuse una base de Ser Glow que la tengo guardadita en el cajón eh bueno de estos pedidos que haces con una amiga que tiene descuento porque yo no lo tengo sabéis que bueno sabéis no lo sabéis si me seguís desde el principio de los tiempos sabéis que solicité el descuento profesional a Mac y no me hicieron caso jamás me mandaban códigos yo los utilizaba y no no servían de nada o sea que me negué pero como tengo amigas que tienen el descuento pues cada vez que me preguntan oye voy a pedir ¿quieres algo? y tal siempre digo que no pero esta vez he dicho que sí me compré los esmaltes como os digo repuse la Zero Glow que no es que la mía esté muy agastada que está como por aquí pero es que me gusta tanto que digo mira para tener una ahí en la recámara y me compré los polvos los polvos sueltos los powder los polvos sueltos lo que se va diciendo en base a mi tono de piel bueno primero lo probé porque Alejandra me dio una muestra de este tono y vi que me quedaba bastante bien fui al stand de NARS y lo consulté que qué les parecía ese tono para el tono Santa Fe de Laser Glow que es el que uso yo y me dijeron que es el que el que le acompaña digamos entonces está el tono Beach y viene en esta caja enorme que me encanta porque viene lo abrís viene el polvo aquí que ya lo he sacado y viene una borla de NARS y me gusta no sé me gusta el formato de la caja parece un mini joyero o algo así no sé es súper cuqui entonces los polvos en cuestión son estos los precios ya os digo yo era con el descuento profesional pero la web de NARS podéis ver los precios que ahí están puestos estar al loro porque me han dicho que por ejemplo Laser Glow en la web pone 40 y creo que en el corte inglés cuesta 46 o sea que contrastad precios antes de comprar por si acaso y luego sabéis que hay webs tipo Kiss and Makeup y cosas así que si no tenéis el descuento profesional está más barato que la web oficial no sé si hay más webs que vendan así en NARS pero si lo sabéis vosotras dejadlo en comentarios y así cuando consultemos este vídeo entre todas pues tenemos ahí siempre la información para hippiar pues eso es honesto es el tono beach como os contaba y me encanta porque viene con una con una rejilla entonces como que va saliendo el polvo justito por la rejilla no sé si se aprecia yo supongo que sí hay una rejilla y el polvo sale por los puntitos que digamos que es la tapa que hay por debajo entonces los mueves un poquito vas apoyando la brocha para matizar y como que nunca hay un exceso de polvo es un sistema que me encanta yo no lo había visto esto en ningunos polvos y me encanta así que pues eso me quedan muy bien me aguantan bastante mate y sobre todo es que tienen un subtono así como amarillo pero que me quedan muy bien en el tono de mi piel no sé me gusta en farmacia que bueno fui a hacerme el test de cremology entonces me dieron pues una serie de indicaciones para seguir cuidando mi piel y una de las cosas que me dijeron es que llevase siempre que pudiese agua termal en el bolso porque bueno me han dicho que finalmente mi piel no es grasa es mixta pura y dura tengo muy reseca toda la zona de las mejillas y la zona T pues la tengo grasa o sea es mixta ni deshidratada ni nada de esto mixta y punto entonces que llevase agua termal y que pues que de vez en cuando me des así un refrescor para que me rehidratase la piel y que además el agua termal pues como que te va ayudando también a fijar el maquillaje y demás total que dije vale necesito agua termal en mi vida y en mi bolso compré esta de Aven que me la recomiendo también Alejandra que dice que es la que usa ella y funciona muy bien entonces este es el tamaño pequeño para el bolso que me parece que le costó unos 3 euros o algo así en farmacia y luego tengo el grande en casa entonces cada vez que paso al lado del baño y me acuerdo me rocío paso al rato otra vez me rocío y la verdad es que es súper agradable no sé aunque haga frío ahora no sé me resulta súper agradable a la piel así que tengo una pequeñita en el bolso y la otra en el baño esto sí que tiene tiempo pero es que no me ha dado tiempo o sea no me ha dado tiempo no sé es que no había hecho así vídeo de compras fui a la chinata es que toda la bolsita está llena de muestrecitas que me dieron súper amables la chinata la que yo fui está por la zona de Chueca hay varias tiendas incluso aquí en Alcalá de Henares también hay una tienda en la calle mayor calle mayor sí son unas mezclas a veces entre calle mayor plaza mayor plaza Cervantes calle Cervantes existe la calle Cervantes no sé bueno en la calle mayor de Alcalá de Henares hay una chinata mi próximo objetivo de la chinata es comprar un aceite para las ensaladas aceite de oliva tiene una pinta todo que no veas pues bueno lo que hay aquí son muestras de cosméticos que ya iré probando y bueno mi contorno de ojos de Kiehl's le queda yo lo calculo unas tres semanas como mucho ya me lo he fundido me ha durado año y medio aproximadamente no tanto no año y un mes o dos meses es que todavía me queda pero no sé calcular exactamente cuánto me queda pero bueno el bote grande utilizándolo todos los días o sea que muy bien y compré este de la chinata que es de aceite de oliva que es como súper nutritivo me llama mucho la atención y es que os voy a decir el precio de esto sí está aquí en la bolsa me lo compré yo creo que por el precio porque dije jolín que está guay me apetece probarlo trae 20 mililitros os voy a poner os voy a poner no os voy a decir lo que pone contorno de ojos elaborado con aceite de oliva virgen extra ecológico ecológico y aguas termales nuestro contorno de ojos natural edition está formulado a base de aguas termales de aceite de oliva virgen extra ecológico y de extracto de hoja de olivo tiene una textura ligera y fresca no grasosa grasosa que no puedo leer no puedo leer algo del tirón sin decir tonterías que se absorbe fácilmente su fórmula contiene una combinación única de ingredientes activos naturales como la vitamina E genial la cafeína genial también para el colorcillo de la ojera y la levadura con propiedades oxigenantes y suavizantes vamos no sé que tiene muy buena pinta pues cuesta 7 euros me parece que está súper bien vamos a abrirlo a ver si es que la caja engañe pero me da igual 7 euros me parece que está genial de precio venga a ver si consigues abrir la caja vale pues tal cual viene igual que la caja prácticamente a ver que tal aquí lo tengo para en cuanto se me acabe el de kills así no se me acostumbra tan bien la piel que me da mucha rabia que me pase eso y ya cuando vaya a volver a ser del friends and family que creo que es en marzo o así pues ya veré si vuelvo a reponer el de aguacate la verdad es que me ha encantado me gusta mucho 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 y por otro lado me compré un bálsamo de labios que también como siempre llevo en el bolso ahora en invierno estoy ahí todo el día dale que te pego es reparador de labios y nariz yo también siempre estas cosas las compro para mis nudillos que siempre os lo he comentado en algún vídeo que cuando tengo un poco de estrés y demás se me pelan los nudillos no sé es una cosa que me pasa entonces pues los codos los nudillos yo al final los bálsamos cuando es un bálsamo lo utilizo para todo el formato me gusta ves una latita mira así y tampoco lo he estrenado tenéis guardadito uy que bien huele pues ya estamos con los olores me huele dulce mmm que agradable pues nada ya os contaré a ver que tal lo compré con Alejandra y tiene ella siempre lo mira todo yo nunca miro nada a mi es como que me da todo igual el primer ingrediente es petrolatum os lo pongo ahí para que los veáis pero el primer ingrediente es petróleo por si a alguien no le mola y esas cosas que lo sepa y el bálsamo me costó 2,15 o sea que creo que está como súper bien de precio yo entré en la tienda no había entrado nunca pero siempre había estado escuchando hablar de la chinata y a la izquierda tenían nada como un mueble así pequeñito con las cosas digamos de cosmética pues eso cremas serum los bálsamos el contorno cremas para manos sobre todo cosas así y el resto de la tienda es todo de aceites aceites balsámicos yo que sé no no mire mucho la verdad pero quiero volver ahí echar un ojo porque en plan comida y eso tenía muy buena pinta todo el tema de los aceitillos ah mirad mirad aquí en la calle donde yo lo compré en Pelayo 62 ahí lo veis ahí lo veis todo muy bien seguimos vale tenía que reponer cosas de pelo el Uni One le queda nada y menos este es el mío es que esta que se me acaba ya que ya a veces le cuesta salir entonces tenía que reponer el Uni One quería haberme comprado el que os llevo viendo todo el verano el de coco y me han dicho que era una edición limitada de coco o sea de coco de verano y me he quedado sin él me ha dado una rabia terrible porque tenía muchas ganas de probarlo porque a mí me encanta el olor a coco así que me he quedado sin él y he comprado el Uni One normal esto lo he comprado en Pro Duo es una tienda que hay aquí en Alcalá pero creo que hay chicos un montón de tiendas por toda España que trabajan con Revlon y pues nada a repetir es que me parece un básico no uso otro protector térmico uso el Uni One así que de momento guardadito hasta que se me termine ya del todo el otro os voy diciendo precios que este sí me guardé los precios que yo tengo son precios profesionales si no me equivoco viene ya directamente con el descuento hecho porque me saqué el carnet con el título de maquillador y demás me saqué allí el carnet profesional pero aún así no me pareció caro de venta al público entonces el Uni One se me quedó en 10,83 pedí un bueno yo ya directamente me fui a ver las chicas y les dije aconsejadme a ver que me aconsejáis se me estaba acabando también el aceite de argán que tengo ahora mismo de Montivelo y las pregunté digo dadme el que tengáis así como más barato que trabajéis vosotros y demás y me dijeron bueno pues esta marca de Osmo es la que trabajamos nosotros así como en exclusiva y es la más barata digo pues vale apañado porque al final no sé como me lo mezclo con queratina siempre el aceite de argán me da la sensación de que me van bien todos entonces digo bueno pues pruebo el más baratito tenía como una diferencia de 4 euros con el oro fluido que por ese precio a lo mejor podía haber dicho ah pues me cojo el oro fluido pero digo bueno vamos a darle una oportunidad a ver que tal como os digo es de la marca Osmo y pone Berber Oil Argan Oil todas estas cosas tratamiento capilar con aceite de argán transforma tus cuidados capilares habituales gracias al tratamiento repara y acondiciona el cabello brillo frecuente resultados ultra suaves fórmula ligera reduce el tiempo de secado al tiempo que ofrece un mayor control yo creo que mi o sea lo que más me gusta del aceite de argán es que reduce el tiempo de secado aparte de que me te deja el pelo eso de que reduzca el tiempo de secado a mi me gusta mucho protege el color de los daños por rayos uva bueno pues todas estas cosas que yo creo que ya todas hemos utilizado el aceite de argán y sabemos lo que es y viene en este formato que me gusta un montón el envase o sea el envase el dispensador que es de estos así y me gusta porque así controlo así que genial este me lo recomendaron ellas luego también las dije estoy yendo al gimnasio entonces no me quiero lavar el pelo todos los días busco un champú en seco que hace poco en un vídeo de Saguari vi que sacaba uno pero ya que estaba en esta tienda pues digo voy a preguntar a ver que tienen y me ofrecieron de Svarkov de la línea de Osis y este otro y como tenía muchas ganas de probar esta marca me compraba este otro de Beth Hed es que no tengo nada de esta marca y no sé me apetecía muchísimo probarlo todavía no lo he probado dejo eso que es un champú en seco mate que no sé si poner por aquí así algo agitar bien la lata rociar desde unos 25-30 centímetros del cabello apuntando hacia las raíces esperar un minuto y luego cepillar o trabajar suavemente el cabello ya os contaré en un vídeo de estos que os cuento que tal me van las cosas ya os contaré porque tienen muy buena pinta y es que en general el packaging de esta marca me encanta no sé es de Tigi me gustan un montón creo que la primera vez que lo vi fue en el Instagram de Raisa que le había comprado un champú a Paris y era de esta marca y me quedé loca digo ay pero que cosa más mona es todo como muy redondito moradito de colores y me gustó así que ya os contaré a ver que tal porque por ejemplo si hay un día que hago cardio y sudo sudo un montón me suda el cuello me suda la cabeza y tal me lavo el pelo pero si hay un día que lo tengo un poco más relajado y lo que estoy haciendo a lo mejor es más abdominal o un poco de rehabilitación para la pierna o algo que sea un poco más relajado y que realmente no sudas pues es que lavarme el pelo todos los días me parece una locura así que por eso quería un champú en seco para esos otros días que lo mantenga sin tener que lavármelo no sé con tal precio ni del aceite de argan ni nada el aceite de argan estaba en 14,50 y vienen 100 mililitros si no os lo había contado el yo no igual son 150 pero bueno es que esto es un tamaño estándar si no me equivoco a ver el antiguo 150 el champú en seco 14,46 que pone que tiene un 25% de descuento pues no sé cuánto costará si no no sé y por último me compré un sechevite es la primera tienda que veo que tienen el sechevite físicamente siempre lo he comprado por internet pues aquí tienen el sechevite y aunque tengo tengo todavía uno me lo he comprado por reponer porque estaba de oferta el precio habitual que tiene son 9 euros si no me equivoco que está guay porque normalmente al final cuando lo compras por internet entre gastos y tal casi siempre sale a 11 más o menos así que está a 9 euros y se me quedó en 6,81 y me lo tuve que llevar vamos que se me lo tuve que llevar así que nada estas cosas de de ProDuo es que está aquí voy a quitar mi visa aquí lo veis se escribe tal cual ProDuo y en la página web creo que no tienen tienda online pero vienen todos los puntos de venta que tienen un montón de tiendas por todas partes así que ahí veis eso por ese lado y creo que hemos terminado bueno os quería hablar de una cosa que no tiene nada que ver ni con maquillaje ni con pelo ni nada de esto pero como lo he enseñado por por Instagram pues me habéis preguntado un montón algunas os he ansiado y os lo habéis comprado y ya y es la Dimo a mi es que a mi me lo enseñó Alejandra me ansió y me la compré la de Alejandra es distinta pero bueno y está la había en rosa y azul y la compré rasta entonces es como las Dimo de toda la vida lo que pasa es que ahora salen en formato digamos eléctrico los eléctrico como el detrás de ordenador los papelitos entonces yo por ejemplo lo que he utilizado ha sido para ordenar mis sombras de de Nac veis que los he puesto ahí a cada una su nombre los coloretes también hasta cosas en la cocina en plan azúcar sal y cosas de esas te pones a hacer cosas con la Dimo y pues bueno a cura y no se lo he puesto de milagro entonces está muy bien se abre por aquí estos son los cartuchos que hay intercambiables venía con dos creo que me costó 38 euros creo que sí es que me ha volvido con los precios y esto estoy últimamente que se me da la olla creo que fueron 38 euros entonces va a pilas que se meten por aquí detrás va a pilas o tiene su propio cargador pero yo la uso con pilas cuando no la uso se las saco para que no gaste por si acaso y entonces nada pues la enciendes escribes lo que quieras le das a imprimir pero esto viene a las instrucciones no hace falta que lo cueste yo luego le dais a cortar aquí y ya tenéis vuestra etiqueta para utilizar entonces pues ahora mismo está puesto el tono blanco que es lo último que utilizo para las paletas de Nars pero hay un montón de tonos entonces yo me he comprado unos cuantos venían dos pero me he comprado unos cuantos además es que es como que se pueden enganchar entre sí y es muy cómodo este venía pink metallic este también venía el azul metálico este es el tono plata y me lo último que me he comprado este me lo he comprado por ebay porque no lo encontraba ni en el corte inglés ni en ningún sitio es transparente entonces para los botecitos de muestras o cosas así me parece muy cómodo y me gusta transparente cada dimo lleva su su tipo de carrete este por ejemplo son los LT porque se llaman letra tag entonces tiene que poner LT en la cajita hay un montón de modelos así que nada yo lo que hice fue meterme en la página del corte inglés y poner a verlas a ver cuál me llamaba más la atención y eso y luego cada cartuchito cuesta no sé si 10 euros o algo así la verdad es que no estoy muy segura lo podréis ver también en la página del corte inglés entonces digamos que sustituyo la dimo de toda la vida yo tengo esta que no es de toda la vida yo esta me la compré el año pasado en Etsy en plan super mona porque tiene diferentes tipos de letra que no son no son las mayúsculas de siempre y me venía con otros recambios ya os digo la compré en Etsy en Etsy ponéis dimo con y y os saldrá y me venían con estos otros tres así para hacer y luego de colores pues me compré estos colores de cintas también en Etsy esta ya sí que no sé deciros cuánto me costó porque ya os digo fue hace un año o así no me acuerdo pero no creo que llegase a 20 euros entonces un ejemplo es como tengo yo las de MAC que esto ya pues lo que más os guste pues decidís qué tipo de dimo os gusta más claro a mí la electrónica me parece súper cómoda porque la otra tiene que estar ahí letrita letrita me parece un poco rollo y antes de todo esto yo lo que hacía era directamente con washi tape entonces por ejemplo las paletas de slick las tengo con washi tape así pero me gusta más esto me parece que queda como más limpio y más ordenado así que quería enseñaroslo en algún vídeo pues ha tocado en este para que veáis un poco cómo va y todo eso pero ya os digo que no precios y eso seguro no lo sé en la web del corte inglés si me acuerdo y tengo tiempo os busco los enlaces y os lo dejo ahí todo preparadito en el blog para que no tengáis tampoco hay que buscar mucho y nada más hasta aquí el vídeo de compras de hoy espero que os haya gustado ya me comentáis si habéis probado alguna de las cosas que yo os he dicho que todavía no o si habéis probado esta base o si usáis algún tipo de champú en seco comentadme cómo lo utilizáis por curiosidad y si os parece que funciona o no si conocíais ya la chinata que seguro que sí porque yo es que llego tarde a todo si tenéis alguna cosa me recomendáis alguna cosa en fin lo de siempre que espero vuestros comentarios ahí para leer y luego contestaros y nada más que nos vemos en el próximo vídeo chao